El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha presentado la Fundación San Jorge de Alcoy, destinada a ampliar la oferta de innovación educativa en bachillerato, formación profesional y formación universitaria. La fundación está integrada por Colegios Diocesanos de Valencia, la Universidad Católica San Vicente Martir, la Fundación Marcelino Laetchea y empresarios de los principales sectores económicos e industriales de Alcoy. No es simplemente que continúen las actividades de docentes, sino que continúen también con novedad, además con una envergadura para toda la comarca, donde haya estudios, además los que vienen desarrollando desde infantil, también de formación profesional y de estudios universitarios también. Hacer posible que Alcoy y su comarca tengan un centro que realmente les pueda ayudar en ese fan de progreso que se ha caracterizado ya desde siglos. Por su parte, Miguel Ángel Coello, gerente de la Fundación Colegios Diocesanos, ha señalado que el Colegio San Vicente de Paul será la base para acoger la oferta formativa de la Fundación. Es importante consolidar la oferta educativa que en este momento tenemos, un colegio de dos líneas, desde primer ciclo infantil hasta formación profesional de grado medio de la rama sanitaria, que analizando la realidad de la comarca vemos que hay poca oferta de enseñanza concertada, enseñanza privada en lo que se refiere al bachillerato, y queremos que una apuesta de esta fundación también pueda ser el ofertar para los jóvenes de estas localidades el poder trabajar sobre el diseño y la oferta de un bachillerato, un bachillerato de calidad, un bachillerato que pueda dar respuesta a la continuidad de la línea educativa que desde los primeros cursos de la enseñanza básica trabajamos y que queremos continuar. El rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, ha agradecido la oportunidad de colaborar ofreciendo la experiencia de la universidad. La propuesta que se recibió y que nace de la propia Fundación San Jorge de Alcoy va enfocada al área de Ciencias de la Salud y en concreto al grado en Enfermería. Es un grado que tiene tradición ya en nuestra universidad. Que inicia allá por el año 53, don Marcelino Lechea con la Escuela de Enfermería y que hoy es nuestra Facultad de Enfermería de la Universidad. Por su parte, los representantes del sector industrial han destacado la necesidad de apoyar la oferta educativa en el COI para contar con profesionales bien formados. Gracias. 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 Gracias.